Tomamos comunicación con Julio. Julio tiene 58 años, estuvo 20 días internado, muy muy grave. La verdad que tenía pocas posibilidades de salvarse, pero por suerte está totalmente recuperado del COVID. Y aquí lo presentamos. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un placer saludarte, Julio. Un encanto estar con vos. Igualmente. Y fuiste creo que uno de los primeros pacientes que le dieron plasma, ¿correcto? Corregime si me equivoco. Sí, exactamente. En realidad casi hicieron como sería una prueba conmigo y a partir de ahí se empezó a impulsar la ley, ¿no? Pero bueno, a mí me conectan el... Sí. Sí, sí, no, contame, ¿te conectan? ¿Cómo empezó? ¿Vamos hacia atrás y cuáles fueron tus síntomas? ¿Y cuándo te internan? Mis síntomas fueron la falta de olfato y no tenía el gusto de la comida, que fue el día domingo 3 de mayo. Sí. Y a la tarde me voy al hospital, la Vete, de Marlinas, Argentina, y ahí me detectan que tengo una neumonía muy avanzada ya, ¿no? Indirectamente me dejan internado. Y al día, a las 48 horas me dicen que tengo el COVID, soy positivo. ¡Qué susto! Y el día 10, el día 10 de mayo, o sea, es donde yo casi pierdo la vida, porque ahí es donde los doctores de Marlinas, Argentina, me hacen la reanimación y vuelvo a la... O sea, ya estaba para irme para el otro lado. ¡Mirá! Y ahí ya me hacen la reanimación y el día 12 me hacen el tratamiento de plama y ahí me empiezo a recuperar de poco, ¿no? Claro. ¡Qué susto, Julio! La pasaste realmente mal. Estamos viendo imágenes. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia está compuesta por nueve miembros en mi casa, o sea, de los cuales cinco tuvieron COVID. Sí. Y los otros no, o sea, pero lo más raro es, como dicen casi todos, o algunos que mi señora estuvo bien del lado mío, no lo tuvo, ¿no? Mirá, nunca se contagió. ¿Y esos familiares...? No, o sea, por ahí lo tuvo, o fue asistomática, no sé, pero no decidimos eso. No se dio cuenta. No le hicieron el resto. Julio, ¿esos familiares se contagiaron por contacto estrecho con vos o ellos lo adquirieron antes? ¿Quién se contagió primero el coronavirus? Yo me contagié y yo llegó a mi... ese día domingo compartimos con mi hijo un pedazo de carne que se lo agarró él y él se contagió también y de ahí empezó el contagio. Y a partir de ahí nos quedamos aislados totalmente las familias, que después cuando yo salí me contaron, ¿no? O sea, estábamos aislados todos, totalmente todos. Y en esos días de terapia intensiva, Pedro, a mí me parece muy fuerte dentro del relato, los médicos te daban por muerto. Y en una entrevista acá con Telefe Noticias contaste que incluso vos llegaste a ver familiares muertos tuyos, estabas como dentro de un túnel. ¿Podés relatar un poco eso? Eso fue el día ya cuando me iba a despertar, digamos. Yo cuando... Fue el segundo, digamos, ¿no? Cuando yo veo una luz blanca y aparecen las imágenes que relaté en esa oportunidad. Y a la vez, a escuchar mi nombre, ¿no? Que serían los médicos para... Claro, para reanimarte, para que vuelvas. Para que vuelvas y a mi hijo y a mi hija decir que me compren el mejor cajón. O sea, eso fue algo que... Y ahí en las fiestas cuando ya me estaban haciendo la diálisis, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Ahí vemos el momento que te retirás con todo el personal del hospital, celebrando tu recuperación. Sí, sí, mi recuperación fue también muy lenta, ¿no? Porque al estar de 20 días en coma inducido, estaba todo mi cuerpo duro. Entonces, cuando yo salí, salí en silla rueda y en casa tuve como cuatro días haciendo ejercicio para poder caminar de poquito, ¿no? Claro, y rehabilitándote de a poco. ¿Te han quedado secuelas, Julito? ¿O te sentís ya...? En la escuela, en realidad, la más grave sería la... A veces cuando salgo a caminar me falta el aire. Sí. No, eso nada más. Te agitas un poco. La falta de aire, la agitación más que queda. Y después el olor de las articulaciones, ¿viste? Cuando hay humedad, pero nada más eso. Otra cosa no. Clínicamente quedé bien, neurológicamente quedé bien. Y, o sea... ¿Y te hacen controles, Julio? Perdón, 70%. Julio, ¿qué controles de salud te hacen habitualmente o cómo te siguen en tu recuperación? ¿Vos decís que te sentís bien? Bueno, los primeros días, a la semana tuve que volver, me hicieron un control, iba recuperándome, después al mes y ahora tengo que volver el mes que viene. O sea, cada vez se va distanciando los controles, ¿no? ¿Y qué te hacen en ese control, Julio? ¿Control de sangre, hemograma? De sangre y de orina. De orina, o sea, la sangre y de orina para ver si tengo... Para despegar si me agarro de vuelta o no, pero gracias a Dios no tengo nada, ¿no? Y hoy en día te cuidás más que antes, Julio, digo... ¿Cómo? Hoy en día quedaste como cuidándote más que antes porque a veces te queda como un trauma de no volver a agarrártelo. En los primeros momentos sí, pero ahora ya no, porque ya la misma rutina te va llevando, ¿no? O sea, pero no, primero sí tenía un poco de miedo, pero ahora no, ya sí me cuido con todo, ¿no? O sea, en mi casa se hizo también, viste, al tener todo el COVID, se hizo una limpieza de arrastre, que sería limpiar cosa por cosa, los pisos, las puertas, o sea, limpiar de arriba abajo para sacar el bicho de adentro, ¿no? Claro. ¿Y en qué cambió tu vida ahora? ¿Y cuándo pasó desde que te dieron el alta? A mí me dan el 12 de junio. Yo entro el 3 de mayo y salgo el 12 de junio. Julio, ¿y en qué cambió tu vida? Te quería preguntar porque las imágenes que estamos viendo son realmente espeluznantes. Estamos viendo tu salida en una silla de rueda, pero contaste recién, que me parece un dato no menor, que tus hijos estaban eligiendo tu cajón. Vos escuchabas eso. ¿En qué cambió tu vida? Mi vida cambió ahora que soy más familiero, ¿no? O sea, pienso mucho en mi familia. Por ahí antes no le daba mucha importancia. Ahora no, ahora estoy con mi familia. Los domingos, ¿sabes? Domingo quiero estar con mi familia. En todo momento quiero estar con mi familia. Con mis hijos, con mi nieto, con mi esposa. Son ellos que... Claro, querés aprovechar las cosas lindas de la vida, ¿no? Pero aprovechar porque ya tenemos 58 años. ¿Cuánto más puedo vivir? ¿20 años? ¿10 años? ¿5 años? No sabemos. Y se escucha música en esa casa, Julio, ¿eh? Porque ve unos parlantes atrás poderosos. Te saco un poco. Hay mucho baile ahí, ¿qué hay? Contame. Hay música, se juntan. No, y a veces nos gusta escuchar música o la tele. Como somos... Yo vengo de un pueblito de Payogaz, de la provincia de Salta, ¿no? Del departamento de Cachi, ¿no? Y ahí, bueno, siempre se escucha música. Claro. Es como que... Un pueblo que no había otra diversión, entonces lo único que escuchábamos es música. Y la música es muy sanadora siempre. Julio, para terminar...